Salvamos vidas, eso es lo que hacemos aquí. O sea, en el 089 necesito que me digas si hay un lugar en donde crees que hay crimen organizado, si hay un lugar en donde sabes que le pegan a una persona, si hay un funcionario que sabes que es corrupto y que confíe en que este centro tiene el anonimato total. A mí cuando alguien me marca el 089 yo no veo su número, no veo su número y no veo su ubicación, es anonimato total, pero lo atiendo. El podcast de Andrés Van Cooke. Amigas, amigos, me encuentro en uno de los lugares que poco se conocen a través de los medios de comunicación, me encuentro en el C5. Nada más ni nada menos que con las personas que están tomando la iniciativa y tomando el control de este lugar a partir de la nueva administración, con Tere Jiménez a la cabeza, me encuentro aquí con la directora del C5 que nos va a contar de qué se trata, qué hacen, cómo es el lugar, cuánta gente trabaja y qué problemas vienen a solucionar de la sociedad. Michelle Olmos, ¿cómo estás? Muy contenta de estar contigo hoy y de que estés aquí, que lo sientas como en casa, el C5I. Se siente, al menos se tiene la apertura y te agradezco mucho que nos dejes llegar a temas que me imagino que normalmente son muy reservados. Sí, bueno, hay diferentes estilos de operar los C5s, sin embargo, nosotros tenemos la instrucción de la gobernadora Tere Jiménez de que la gente sepa para qué son las instituciones y en este caso, que es el centro de emergencias más importante del Estado, que la gente sepa para qué es, cómo está conformado, cuál es el buen uso, entre otras cosas. Vamos a arrancar con una pregunta interesante. ¿Cómo estás? Contenta, muy contenta. ¿Cómo recibiste el lugar? Déjame decirte que el C5 de Aguascalientes, que la gobernadora nos indicó el nombre de C5I, que tiene que ver con la I de inteligencia, ese es un centro inteligente, es el tercero mejor equipado del país. Entonces es importante que la gente sepa que a nivel tecnológico, el C5 que tiene Aguascalientes en infraestructura tecnológica y física es un gran centro. Entonces lo recibimos así. Obviamente, por supuesto, desde el día uno nos pusimos a trabajar en un tema de mejora continua, en un tema de sistematización, de atención. Y pues bueno, estamos en el camino para dar los mejores resultados. ¿Cuál es la unión que tienen con el C4? Déjame decirte que al existir un C5I, que con la administración de la gobernadora Tere Jiménez, es como se convierte en C5I. Antes no era C5, aunque la gente normalmente le decía C5, realmente era un C4. Es una diferencia tecnológica y de equipamiento. Al existir por ley un C5, los demás municipios tienen que bajar la categoría C2, porque la tecnología integradora, de manera general, la tiene el C5. La diferencia es en tema de equipamiento y de atención. ¿Con cuántas cámaras cuenta hoy en día el C5I en Aguascalientes? Más de 3.000 cámaras. Más de 3.000 cámaras conectadas, con sus diferentes tipos. Tenemos cuatro tipos de cámaras diferentes, pero en total tenemos más de 3.000. ¿Están en todo el estado? En todo el estado. ¿Y aquí se recibe la imagen de todas? De todas. ¿Se graba todo? Todo se graba. Todo se graba y es un equipo especializado de videovigilancia y de transmisión en línea. Michelle, ¿cuánto hace que estás involucrada en el tema tecnológico? Más de 15 años. Más de 15 años. En el tema tecnológico y en el tema de ciberseguridad, más de 10 años. ¿Y de qué se trata estar especializado en la ciberseguridad? Explícame un poquito. Mira, el tema de ciberseguridad existe como tal, como especialización, hace solo 5 años. Eso es importante comentarlo. En el tema tecnológico y de internet, que tú sabes más de eso que yo. Estoy más viejo. ¿Me necesitas más viejo? No, no, no. Más experta. En el tema, pues, yo no nací con internet. Esa es una realidad. Pero cuando empiezo a tener el gusto por la informática y el desarrollo, pues tenía 12, 13 años. Y empiezo como autodidacta. Y me tocó ver el nacimiento del internet. Me tocó ver el nacimiento de Facebook. El nacimiento de WhatsApp. Y este tema de algoritmos y de eficientarlo para un tema de seguridad, pues, crecí con él. En mi tema de formación crecí con él. Y en el tema tecnológico. Obviamente me especialicé. Y en las unidades de policía cibernética que antes no existían, que realmente son nuevas, me toca hacer la creación. Me toca hacer la creación de los equipamientos de unidades de policía cibernética, las tres primeras del país, que soy pionera de ellas. Y me toca también la incorporación tecnológica de los entonces C4s. Es como empiezo a, pues, no empiezo, me meto de lleno al tema de la seguridad digital y de la ciberseguridad. ¿Y la ciberseguridad también se toca en este C5I? La ciberseguridad se toca en todas las instituciones de seguridad. Sin duda, en los C5I es nuevo, ¿no? Es nuevo que se empieza con un tema de protocolo de atención de delito cibernético. Nosotros somos un centro de despacho. Como tal, no puedo atender una emergencia de ciberseguridad, pero sí la puedo canalizar de manera eficiente. En el tema de la seguridad del centro, sí, sin duda, tiene también un área especializada para salvaguardar la información de todo el Estado. Ejemplo, cuando a alguien le roban una cuenta de WhatsApp, ¿puede denunciarlo en el C5 en algún área? Puede llamarnos al 911 y el área de despacho lo canalizará la unidad de policía cibernética, que también está dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Conoces a la perfección lo que es iniciar con todo este tipo de centros? Y en sí, Aguascalientes, que dice que está entre los tres mejores, ¿sí tiene la tecnología actualizada como tal? Se coloca como de entre los tres mejores del país por su tema tecnológico. No tanto por el tema de infraestructura, porque eso migra cada 20 días. Entonces sería muy complicado calificarlo por el tema de infraestructura física, pero en el tema de infraestructura tecnológica, tiene de los softwares más eficientes y el sistema de integración más eficiente de desarrollo, pues de los más eficientes. El tercero, en tema de accesorios. Integra demasiadas cosas. Una instrucción que dio la gobernadora Tere Jiménez, y si lo has escuchado tú muchas veces, es el tema de prevención. El C5 es un centro reactivo. Tú me llamas, tú marcas al 911, me llamas, o al 089, denuncia anónima, y yo te atiendo y te canalizo de acuerdo al tipo de emergencia. Pero normalmente no hacen este tema de prevención. Están esperando a que me llames para que yo te atienda. Lo que nos pidió la gobernadora es, eso se acabó. Hay que ver en el tema de prevención. Sí podemos reaccionar y eficientar la reacción, por supuesto, lo estamos haciendo. Pero ahora estamos implementando una unidad de análisis preventiva, en la cual estamos configurando nuestras cámaras para que tengan diferentes analíticos que nos permitan saber hay una aglomeración de gente, hay una persona que se brincó una barda, por ejemplo, y ya, aunque yo no lo tenga visualizado, el sistema me alerte. Entonces yo puedo prevenir. Con mucho gusto te comparto que en la primera semana que instalamos este algoritmo, pudimos salvar cuatro vidas. ¿Por qué vimos personas que se iban a aventar de un puente? Entonces al programar nuestro analítico de las cámaras... ¿Lo vieron en la cámara? Nos avisó el sistema. Nos programamos y de manera eficiente al decir el algoritmo, necesito que me avise si una persona está caminando cerca de un puente en la orilla. ¿Tú qué crees que va a ser? Los que tenemos el tema de prevención en seguridad, pues sabemos que es un comportamiento de una persona que quiere terminar con su vida. ¿El sistema les avisó solo eso? Solo nos avisa que la persona está cerca del puente. O sea, ¿ya existe ese tipo de tecnología aquí? Sí, existe aquí. No estaba siendo utilizada. Hay que programarla. Y no sabían programar, o sea, tenían todo y era como... Es un tema de prevención. Es un tema de prevención. El plan de seguridad blindaje Aguascalientes, que presentó la gobernadora, tiene el eje de prevención en función también de la tecnología. Es cómo utilizo la tecnología para salvar vidas. Que es el eslogan del C5I. Es salvamos vidas. Eso es lo que hacemos aquí. Lo que tenemos, cómo lo eficientamos. Ahí es donde te digo que en tema tecnológico el C5 tiene mucho. Pero hay que programarlo en función de una unidad de política criminal. En donde yo analizo los diferentes hechos que pueden atentar contra la seguridad de una persona. Y así programo el sistema. O sea, no es que el sistema diga, voy a hacerlo solo. O sea, tiene un análisis que es un diagnóstico que la gobernadora lleva más de un año haciendo. En donde ella presenta este diagnóstico y dice, esto es todo lo que no está bien en la seguridad. Y lo que vamos a componer. Entonces, instruye a través de la figura del Comisionado Estatal de Seguridad y Justicia. Nos instruye lo que tenemos que hacer cada quien. Entonces, en el primer día fue lo primero que hicimos. Hay que configurar lo que ya tenemos. Y en la primera semana salvamos cuatro vidas de personas que se iban a aventar. Automáticamente el sistema nos alerta. ¿Pero trajeron gente o programadores para hacer eso? Bueno, es mi expertise. Tú estuviste a cargo de ese cambio. Así es. Bajo la instrucción del gobernador. ¿Era un sistema incapaz por falta de capacidad nada más? Es un estilo diferente. Era un centro reactivo, que es la naturaleza de un centro de comando. Ahora es un centro preventivo también. Y tiene que ver con la estrategia que la gobernadora marca a través de blindaje Aguascalientes. Cuéntame un poquito qué tienen esas cámaras de tecnología que se estén usando. Tengo entendido que hay un caso famoso hace días que detectaron una placa de un carro robado. Cuéntame un poquito qué hacen esas cámaras. Tenemos diferentes tipos de cámaras. Tenemos, por supuesto, la cámara 360 grados con la mejor definición que hay en el país. Eso es importante comentarlo. Y nos permite tener un zoom efectivo cuando son casos de investigación o de videovigilancia. Tenemos cámaras biométricas. Esas son las que podemos programar. Y se programan de acuerdo al estilo que necesita cada titularidad. De acuerdo a lo que marca la estrategia. Este tipo de cámara es más dinámica. No es una cámara tal cual de alta definición. Su uso es otro. Es tener un video vigilante todo el tiempo. Y como nosotros estamos recibiendo la imagen sin ninguna interferencia. Porque ese es otro tema. La conectividad de Aguascalientes en el tema del centro de comando está garantizada. Eso es algo que también lo coloca en ser de los primeros del país. ¿Por qué? Tiene Aguascalientes una geografía muy buena. Que nos permite tener una conexión de microondas muy efectiva. ¿El centro? Sí. Tiene que ver con que es más eficiente el internet aquí. Que en otros estados de la república. No sabía. Es mucho más eficiente. Tenemos menos edificios. Tenemos menos montañas. Tenemos menos interferencia. Esa es una. Y además está bien pensado. El tema tecnológico de transmisión de imagen del ancho de banda. Como lo conocemos comúnmente. Está garantizado. Está bien pensado. Si eso le sumamos ya el modelo de política criminal para salvar vidas. Nos permite de esto que ya está estudiado. ¿Cómo programo las cámaras? Y Aguascalientes cuenta con ese tipo de cámaras inteligentes. ¿Detectan una placa y te sacan la información? Así es. Nosotros ya tenemos diferentes lectores de placas aleatorios y fijos en todo el estado. ¿Y las caras también no? Es otro tipo de tecnología que sí. Sí también se tiene. O sea, ya existe eso. Ya existe. He visto que no sé si en Japón o en China ya detectan las caras y dicen tal persona está en tal lugar. ¿Eso existe aquí? Sí, sí se puede. Sí existe. Y tiene otra naturaleza que por temas de seguridad no podemos especificar. Pero también está dentro de las cámaras biométricas. En el tema de las placas que me comentas. Un reporte de robo. Y aquí también hacemos un llamado a los ciudadanos que confíen en el 911. Porque en el 911 tú ya me dices que tienes un vehículo robado. O sea, que te robaron tu vehículo más bien. Y que me das la placa y me haces extremadamente eficiente. Porque yo la subo al sistema y voy a encontrar el vehículo. En cuanto pase por una de mis cámaras o uno de mis sensores, lo voy a encontrar. Y voy a dar la alerta efectiva a todo el sistema de despacho que incluye a todas las corporaciones. O sea, si te roban es importante llamar al 911 y decir, oye, me robaron el carro y... Y estas son las placas. Claro. En ese momento lo meten en el software que ahora sí es funcional y sí está bien programado. Y debemos ayudar, por supuesto. Te encuentran tu carro. Exacto. ¿Y eso es rápido? Sí. ¿Cómo fue el caso este famoso que ocurrió aquí? Este ya era un vehículo que habían reportado. O sea, ya teníamos una carpeta de investigación que ya decía, este vehículo fue robado. Yo lo subí al sistema. No fue una emergencia. No me lo dijeron en ese momento. Pero yo ya lo estaba buscando. O sea, también es importante que los ciudadanos sepan que si lo reportaron en su momento, ahora ya lo estamos buscando. No es necesario que me hayan hablado. Ya estamos buscando. A través de este sistema está programado para que si ese vehículo pasa por uno de mis lectores, en automático me va a alertar. Entonces, el despachador que tenemos, especializado aquí en C5, dice vehículo con reporte de robo, lo cual se hace de manera inmediata. Antes no era de manera inmediata. Aquí pasa... Estaba todo mal programado. Era un software desperdiciado. De inmediato, ya me dice. Y el despachador no necesitó una llamada telefónica. Él dice, este vehículo trae reporte. Entonces, alerta a las corporaciones. Y bueno, ya policía estatal, policía municipal, policía incluso ministerial hacen su labor. Y entonces, pues recuperan el vehículo. Me da mucho gusto, Michelle, saber que una... No tenía el gusto de conocerte. Y rompe el estereotipo también de que uno imagina que detrás de la seguridad hay un alfa, ¿no? Y ahora hay una alfa, una mujer también haciendo y se te ve muy disciplinada. ¿De dónde sale eso? Te ve un carácter muy... No sé cómo decirle... Como de mando. Es el estilo. Bueno, soy hija de militar. Oh, puede ser eso. Porque tienes algo de esa rectitud que posiblemente venga de ahí. Y pues yo creo que también la formación. Están, pues más de 10 años en la administración pública especializada en temas de seguridad. Pues te da ya un estilo, ¿no? Un estilo de trabajo. Y pues la verdad aquí en C5 pues me siento en casa. No, pues era eso, ¿eh? Sí, no, no. Algo detectaba. Digo, esta mujer no tiene un carácter normal. Tiene un carácter muy como disciplinado. Se nota todo muy metódica. La mejor de las suertes. ¿Y qué hace falta que haga la gente como ciudadano para poder colaborar más ante los problemas? El gobierno de Térez Jiménez es un gobierno participativo. Entonces necesitamos a la gente para que esto funcione mejor. Y pasa porque confía en el 911. Sé que ha habido muchas áreas de oportunidad en el 911, pero estamos poniéndonos a trabajar. Ahora sí funciona. Ahora sí, pero los necesito también a las personas porque hoy el 70% de mis llamadas son broma. Entonces mientras yo estoy atendiendo una broma, estoy dejando de salvar una vida. Se sigue haciendo eso de la broma, qué curioso. Mira, yo recibo alrededor de 80 mil llamadas por mes. El 70% son improcedentes o de broma, pero ese 50% son broma. Pensé que era parte de la historia, la broma de los teléfonos de marcar, ¿eh? Tiene 20 años eso de la broma, qué estupidez. Realmente no es consciente de que son niños. Porque además son bromas, ¿no? Son bromas a veces hasta largas, ¿no? Porque además a mí me toca y para entender toda la operación, pues me pongo a escuchar las llamadas. Es parte de mi trabajo también ver cómo está trabajando el servicio de despacho. Y hay llamadas muy largas en las que me están inventando una emergencia. Y que la gente está idiota, ¿o qué pasa? No puede ser. Jugar con eso le están quitando la posibilidad de que una persona... De salvar una vida. Sí, que necesita realmente ayuda o que está pasando una crisis. Esto es un mensaje bien importante. Tenemos que arrancar desde ahora con la conciencia de no ser idiotas y no fomentar una broma a ese tipo. Porque es grave y es muy frecuente. Es muy frecuente. Es el 70% de mis llamadas. Y déjame decirte que también las improcedentes son personas que nos hablan para... ¿Qué día pasa la basura en mi colonia? No somos servicios públicos. Sí somos integradores, sin duda. Pero somos un centro de emergencia. La gente debe usar el 9-11 para una emergencia. Me robaron mi vehículo, atropellaron a una persona, me accidenté... Me están pegando. Me están pegando. Mujeres, por ejemplo, víctimas de violencia. Mi pareja me está pegando, me están amenazando, me están siguiendo en la calle. Para eso es un 9-11. Porque además, al ser un centro de reacción, tenemos incorporadas a todas las policías. A bomberos, a protección civil, a CRUM. Tengo paramédicos que están esperando tu llamada. Pero si me inventas un tema... Hay personas que incluso hasta inventan un tema de suicidio, tentativa de suicidio. Entonces yo tengo un paramédico tratando de ayudarle y al final me dice... Ah, es broma. ¿Qué pasa también? Deberían pasarlo los diputados. Pones a trabajar en leyes que castiguen ese tipo de cosas. Sí, sí. Otros estados sí tienen sanciones. Atención los diputados y ponen en aguas calientes también el dedo sobre ese renglón porque es un disparate que sigue ocurriendo. Me sorprende, esas eran bromas que hacíamos... De niños, ¿no? De niños, pero no al 9-11. No al 9-11. Hacíamos bromitas más light. Y tenemos otro número que es el 089, que necesitamos que la gente lo use porque es una denuncia anónima. O sea, en el 089 necesito que me digas si hay un lugar en donde crees que hay crimen organizado, si hay un lugar en donde sabes que le pegan a una persona, si hay un funcionario que sabes que es corrupto y que confíe en que este centro tiene el anonimato total. A mí cuando alguien me marca el 089 yo no veo su número. No veo su número y no veo su ubicación. Es anonimato total. Pero lo atiendo. 089. 089. Ahí todo lo que usted es fomentar la cultura de la denuncia. ¿Desde un celular también? Sí, desde un celular. De cualquier equipo tú me marcas 089 y te voy a atender tu denuncia y además te voy a dar seguimiento si así me lo pides, aunque no me des tu nombre. Ahí es donde el centro de comando se encarga de mover a todas las corporaciones y a todas las instancias necesarias para atender al ciudadano. Y algo que nos ha remarcado la gobernadora es todas las llamadas se atienden. Y todas las llamadas tienen un seguimiento. Ninguna es más importante que otra. Y en el tema 089 que la gente lo use. Hoy no lo usan. Y el 911 que lo usen de manera responsable. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en el C5 que tengo entendido que hay muchos estándares de seguridad y que se vea y que no se vea. Gracias por invitarnos a esta sala de crisis que me imagino que es donde se sienta la gobernadora ante un problema grave. Es correcto. Y las demás autoridades es un lugar que se ve muy solemne y como de mucha importancia. Me imagino que aquí ocurren cosas importantes. Aquí es donde salvaguardamos vidas. Michelle, un gustazo. Estamos a la orden. Muchas gracias. Y a seguir con esa rectitud y aportando a un Aguascalientes seguro como queremos todos. Así es. Que nos sintamos todos un poquito más protegidos cuando el país está en llamas. Para hacer de Aguascalientes un gran lugar para vivir. Así es. Muchas gracias.